Bueno, ya no voy a repetir que sos jugador de fin de semana Vamos a buscar otro foco, ¿no? ¿Primer torneo en cuarta? Que gano Bien, felicitaciones Es una cuarta mentira ¿Te estudi vos querés? La verdad que no había quinta Tanto jugando al máster o otro torneo Bueno, pero bien merecido igual Ganaste dos partidos, tres partidos muy difíciles Ganaste la final a Jorge Santa Cruz Un rival muy duro Buenísimo, durísimo En el final iba, gané 7-6 el primer set Y iba 5-3, se me puso 6-5 Y le gané 7-5 No, se me puso Bueno, no, 5-4 él se puso 5-4 él arriba Y ganaste 7-5, ahora sí Pero sí, durísimo No, los tres partidos Había un chico de 17 años ayer 7-6, 6-4 Hoy a Seba 6-3, 6-3, pero mentiroso Como dos horas y media Y este partido, durísimo también Que jugamos como 3 horas Metiste una buena jornada de tenis, ¿no? Hoy había arrancado 8 de la mañana jugando dobles con mi amigo De la mañana a la noche, así, toda la corrida Es lo último que hago de tenis este año Conté un poco el tema del calor ¿Te afectó, no? Un poco Un poco al mediodía Porque jugamos un partido a las 12 A las 12 y cuarto empezamos Y ahí sí Estábamos sofocados Porque estaba No había una nube Había un poquito de viento Pero ahí sí En el segundo partido El calor no molestó Ya no teníamos físico Ninguno de los dos Estaba allá Para otra cosa Y después, bueno Estuviste casi un mes o más Sin jugar Me fui de ocasiones Y volví ¿Cómo te sentiste? No Aparte de ganar, ¿no? No, no, ahora Ya jugué un par de partidos Desde que volví de ocasiones Y, bueno, ganar ese torneo Gané los tres partidos No, me siento barro Me sentí barro Me sentí a jugar un poco más Al tenis Que estaba Estaba teniendo buen nivel Antes de las ocasiones Y ahora Se recupera No sé qué En enero A full Voy a estar con todo La cábala de Buenavista, ¿no? Buenavista Buenavista Voy a estar a full Todos los torneos de Buenavista Y vos, buena onda Bien Golazo, golazo ¿Alguna dedicatoria, Gus? A mi mujer Patricia Y a los chicos Lucio me acompañó ayer Ayer se portó De día Pobre Se bancó Chau Dice que había Lo engañé diciendo Que había pelotero Viene y me dice No hay pelotero Me aburro Me voy, me dice Y ni había empezado la partida Y se bancó Estuvo al lado mío Tiene cinco años Y se la bancó Y bueno A Ema Y a Agustín También Y a ustedes Vos, ese Un campo En serio Bueno, gracias, Gus Felicitaciones Nos veremos pronto Dale Gracias, hermano